hola mi gente y bienvenidos a otro podcast la verdad se habla yo soy su host metaphor el episodio pasado hablamos de la tecnología avanzada en la cultura antigua vimos a dioses como el rey pacal que se ve como que si fuera un astronauta en una nave espacial también vimos artefactos que enseñan que la gente del pasado tenía una habilidad de tecnología avanzada por cómo se hicieron ser los artefactos en este episodio vamos a ver a locaciones de todo el mundo donde la única pregunta que uno piensa es cómo fueron creados en todo el mundo podemos ver estos megalíficos estas ruinas y lugares que ponen a pensar a toda la gente podemos ver que estos lugares eran lugares de respeto o de alta consideración vamos con el primero el primer lugar del que quiero hablar es teotihuacán es una ciudad prehispánica afuera de la ciudad de méxico que es considerada una de las uno de los lugares más visitados por la gente por sus magníficas pirámides aquí hay varias pirámides pero dos de las más grandes que hay son las pirámides del sol y la pirámide de la luna nadie sabe cómo realmente se llamaba esta ciudad porque teotihuacán es el nombre que les pusieron los aztecas o mexicas cuando descubrieron la majestosa ciudad en el siglo 14 que ya estaba en ruinas para los aztecas la palabra teotihuacán quería decir algo así como la casa de los dioses o lugar donde se hacen los dioses la ciudad azupic llegó a tener de 125 a 200 mil habitantes que la convierte en la primera metrópolis de la región pero fuera de este conocimiento prevalece una incógnita de cómo se construyeron los famosos pirámides la cultura responsable por la maravilla urbana y arquitectonía de teotihuacán no dejó rastros de escritura y por esto y muchas más razones no se sabe mucho de quiénes eran los constructores o cuál era su lengua o cómo crearon las pirámides en 2003 se encontraron unos túneles y cuevas debajo de la pirámide del sol donde se enseñaron donde se hicieron varias investigaciones y se descubrió un espacio abierto en donde se abría en tres cámaras y se encontraron más de diez mil objetos ofrendas y ritos de fertilidad y de entierras por lo que se dice que en estos túneles se hacían ceremonias y rituales una de las cosas que también se encontró fue depósitos de mercurio esto fue algo que sorprendió a todo arqueólogo porque no se sabe por qué estaba ahí y cómo es que llegó a estar ahí uno de los detalles que hacen a teotihuacán ser más misterioso es que las pirámides están alineadas con las pirámides de egipto que también están alineadas a las estrellas del cinturón de orion hay leyendas que cuentan que los que creyeron las pirámides fue una raza de gigantes y hay ufólogos que creen que fueron construidos por una raza de extraterrestres y esto me lleva a mí a mi propia experiencia a cuando yo por primera vez supe de teotihuacán cuando yo era niño yo tenía una imaginación súper grande y todavía la tengo pero lo que esta imaginación hizo cuando yo era niño es que me dejó pensar del mundo en varias diferentes formas lo veía como un lugar súper grande pero al mismo tiempo me dejaba entender que también podía ser chico la primera computadora que tuvimos en casa la construyó mi primo desde cero y ahí yo pude ver todo lo que hacía trabajar a una computadora y ahí es donde yo vi a los chips o placas de computadora y cuando yo era niño yo miraba estos chips y me imaginaba que era una ciudad y yo en mi mente me hacía chico y vivía y recorría en esas ciudades años después en cuando yo vi a teotihuacán por primera vez en la televisión y lo primero que se me vino en mente era que esta ciudad se parecía mucho a los chips de la computadora aquí es cuando empecé a ver que todo se miraba como tecnología del pasado y esto nos lleva a la teoría de que teotihuacán puede hacer una placa de computadora o una ciudad de energía para una raza de dioses o extraterrestres desde el aire la ciudad de teotihuacán se ve muy similar a una placa de circuito de computadora con dos chips procesadores que en este caso están representados por la pirámide del sol y la pirámide de la luna los investigadores también han encontrado una gran cantidad de mica incrustada en los monumentos de teotihuacán y la mica no se incluyó en estas construcciones para decoración porque no se podían ver por lo que está claro que este mineral se incluyó a los monumentos con otro propósito y ese propósito puede ser como se usa en hoy día en la tecnología por eso hay muchos ufólogos que creen que este lugar fue creado por seres de otros planetas y yo también he concluido en varias teorías de que realmente es teotihuacán si pueden ver las pirámides que hay que tienen la parte de arriba cortada se puede ver como una pista de aterrizaje de helicóptero y si nos ponemos a pensar de que teotihuacán es algo que controla energía o conduce energía será que esto puede ser una estación de carga como tenemos ahora con los teléfonos que sólo tenemos que poner el teléfono encima sin conectar nada y pueden cargar yo tuve el privilegio de poder ir a teotihuacán con mi familia y pude subir las pirámides y lo que les puedo decir es que se siente la energía del lugar es uno de los lugares más asombrosos que yo he visto y verdaderamente lo único que se puede pensar es cómo se hicieron o para qué se hicieron teotihuacán como les dije es este es el lugar que para mí fue la primera que fue la primera locación que yo dije wow esto si se mira como como tecnología avanzada y como les dije cuando yo vi la la el circuito de de computadora y cuando lo lo puse a ver para para ver cómo se miraba como teotihuacán parecían igualitos y cuando visité yo el y cuando yo fui con con mi familia a visitar a teotihuacán y pude estar ahí entre entre las pirámides se sentía esa energía y se sentía como que si esto era más que sólo pirámides la segunda locación de cual quiero hablar es easter island o la isla de pascua que está ubicada en el océano pacífico esta isla chilena ha siempre estado envuelta en un lado de misterio por sus populares moáis los moáis son los son las estatuas de piedra por la que es famosa la la isla el nombre original de los monumentos en la lengua local es muay arifahora que significa rostro vivo de los de los ancestros estos gigantes de piedra se dicen por los habitantes del lugar que se construyeron para enseñar a los ancestros y esto es lo que muchos ufólogos preguntan de por qué la gente representó a sus ancestros en esta forma con cabezas de dimensiones sumamente grandes durante mucho tiempo el misterio de la isla ha ocupado de las mentes de muchas personas por todo el mundo un pedazo remoto de tierra volcánica muy lejos en el océano pacífico que hasta se ha colocado como uno de los lugares más distantes en el mapa pero no es por eso sólo que es misteriosa sino por los mismos moáis quien realmente los construyó o para qué propósito se construyeron realmente de dónde llegaron sus creadores y para dónde se fueron en esta isla hay 887 estatuas o moáis y se reconocen fácilmente gracias a sus caras peculiares tiene narices largas barbilla ancha orejas rectangulares cejas pobladas y ojos profundamente hundidos al principio la gente pensó que las estatuas estaban formadas sólo por sus cabezas pero durante excavaciones de mayo en 2012 los cuerpos de las cabezas se descubrieron bajo la tierra de hecho las estatuas son muy altas las más grandes tienen 10 metros de alto y pesan 90 toneladas y aún así las cabezas de las estatuas visibles desde lejos representan tres octavos del tamaño del monumento y los brazos fueron tallados contra los cuerpos descansando en diferentes posiciones la mayoría de los la mayoría de las estatuas fueron hechas por un material llamado toba que es hecho de ceniza volcánica comprimida curiosamente todas las estatuas excepto un grupo miran hacia el interior de la isla que significa que sus espaldas están dirigidas hacia el océano y los arqueólogos dicen que esto es porque las estatuas están ahí para proteger la isla el único grupo de moáis que no están viendo hacia la isla está en au akibi un lugar sagrado para la gente de la isla muchas personas se preguntan cómo se distribuyeron todas estas cabezas alrededor de las islas cuando llegaron los primeros europeos a la isla había una pequeña población local de solamente 1500 personas y esto no corre correlacionaba con los cientos de monumentos y cómo se podían crear una de las más populares teorías es que extraterrestres crearon o ayudaron a crear estos monumentos que creen ustedes como en una isla remota con un poco de gente crearon cientos de monumentos que pesan toneladas y los pusieron en toda la isla cómo fue que se movieron les dejo con la pregunta easter island o la isla de pascua es otra de esos lugares que para mí también yo cuando los vi dije dije oh wow like esas cabezas que están ahí son son distintas se ven casi como mi logo que tienen esas cabezas grandes tipo extraterrestre entonces para mí la representación que está ahí es de los ancestros de la gente de la isla pero yo creo que los ancestros de la isla eran un tipo de extraterrestre hasta la representación cómo se miran cómo son las manos el cuerpo que está súper chico a la cabeza súper grande se miran como que si fueran extraterrestre la siguiente locación de que quiero hablar es pumapunku ubicado a 3850 metros sobre el nivel del mar en el departamento de paz en bolivia se encuentra este complejo de templo de que su origen es un gran misterio los arqueólogos dicen que puede ser de 1500 años antes de cristo pero hay otros que refutan que puede ser aún mucho más viejos la ciudad se caracterizó por su arquitectura monumental y lo que llama la atención en estos días son las creaciones de grandes dimensiones como la conocida pirámide de acapana la enigmática puerta del sol lo que impresiona aún más de este lugar son los cortes perfectos que se encuentran en los inmensos bloques de piedra y lo que deja para pensar es que durante todas las excavaciones no se han encontrado herramientas que puedan hacer este tipo de trabajo y por eso están las preguntas de que quién las construyó cómo las construyeron y cómo pudieron mover estos megalíticos que son de peso de cientos de toneladas los científicos tomaron muestras de piedras de pumapunku y analizaron y descubrieron que lo que estaban hechas las piedras no pertenecían de la zona de pumapunku sino que las piedras se trajeron de canteras situadas a más de 100 kilómetros entonces cómo fue que llegaron a ahí cómo fue que los movieron los arqueólogos modernos dicen que fueron traídos por uso de cuerdas de piel el uso de rampas por medio de troncos de árbol y la fuerza humana pero la única cosa es que pumapunku está ubicado entre montañas y no se trata de un lugar plano donde se pueda arrastrar las piedras y también no crecen árboles alrededor donde puedan agarrar estos troncos la técnica y precisión de que se ve en los bloques de piedra con forma de h son exactamente iguales y parecieran que fueran hechas por máquinas porque los cortes de las esquinas son muy perfectas para dicha época estas piedras de h son las más misteriosas porque si las ven parecen ser que se crearon por uso de láser por la precisión de los cortes esta precisión hasta hoy en día se puede ver pero sólo con máquinas avanzadas las piedras de h cuentan con una superficie perfectamente pulidas una corte magistral y un diseño nunca antes visto una de las leyendas de cómo se creyó este lugar es que dicen que un hombre usó una trompeta para evitar las piedras y transportarlas por los aires esto nos recuerda la historia bíblica de jericho donde cuyas murallas fueron demolidas por el sonido de las trompetas las líneas internas de los bloques no son paralelas sino que forman un trapecio que podrían haber servido para encajar otros bloques para formar una estructura sólida y resistente y resistente al paso del tiempo otra característica de este lugar es el sistema de unión de unos bloques donde se puede observar la utilización de grampas o junturas que utilizaban para anclar y asegurar distintos bloques y así garantizar su unión cómo es que la gente antigua hizo todo esto cómo es que se hicieron líneas perfectas en piedra súper duras estos sólo son tres lugares donde se ven estas estructuras o monumentos súper peculiares teotihuacán parece ser hecho por extraterrestres y tiene forma de placa de computadora en una isla remota en el océano pacífico se encuentran cabezas que representan ancestros que parecen ser de otros planetas y en pumapunku vemos construcciones como con habilidad que apenas hasta ahora en día se puede hacer quién hizo esto o quién ayudó a hacer esto gracias a todos ustedes que me han seguido en este podcast desde el inicio y si todavía no se han suscrito al canal por favor háganlo ahorita y denle un like que venimos con más misterios del mundo y síguenos en instagram como meta 4 y la verdad se habla pod y hasta la próxima peace